Minutos, don Felipe Zuleta, ¿usted cree que hoy se logra el quórum en el Senado de la República para la sesión en la que diferentes sectores van a intentar discutir o entregar más elementos para avanzar en la reforma tributaria? No creo, porque en alguna información que leí el fin de semana hablaron de que ya muchos de los parlamentarios, de los congresistas, habían pedido inclusive autorización para salir del país. Yo no veo que, bueno, sería un milagro, pero no lo veo. No veo el quórum hoy. Además, algunos de los firmantes de la carta que pidió al Senador Iván Name que convocara para hoy creyeron que la convocatoria podía ser virtual, es decir, que ellos puedan conectarse por Zoom y resulta que el Doctor Name dijo, no, 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 eso es presencial, eso no es por Zoom desde la playa, no, eso es presencial y entonces la cosa no está tan sencilla. Senadora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un abrazo. ¿Usted es optimista frente a la posibilidad de que se logre el quórum hoy para esta sesión en el Senado? Pues mire, evidentemente es un hecho inédito, como bien decían ustedes al principio, es la primera vez en muchísimos años que el Senado de la República sesiona en Semana Santa y por lo tanto los congresistas somos llamados a trabajar como lo hacen millones de colombianos en Semana Santa. Así que yo creo que evidentemente no es fácil, muchos, como ustedes bien decían, muchos de los congresistas ya habían salido del país, pero pues muchos otros pues nos encontramos listos ya para salir hacia la plenaria del Senado de la República. Vamos a ver qué ejemplo le damos los congresistas a los colombianos y cuáles son los congresistas que evidentemente estaremos hoy, atendemos a esta situación y estaremos en la plenaria del Senado de la República. Más allá de declararme optimista o no, se necesitan 53 votos que es el quórum decisorio para poder decretar la sesión informal y avanzar con la proposición que presentaron el miércoles pasado varios senadores de la oposición. ¿53 votos senadores de la oposición o senadores del Pacto Histórico? No, digo no la carta sino la proposición que presentaron el miércoles pasado. Para hacer la sesión informal que está convocada el día de hoy. Mire, senadora Pizarro, leí en varias partes que algunos de los 48 senadores que firmaron la proposición para que se convocara el día de hoy a esta sesión no están en Bogotá. ¿Usted tiene la misma información? Yo, la verdad, cuando estuvimos recogiendo las firmas para poder presentar la carta, pues no me atrevo a preguntarles dónde estaban. Supuse que si firmaban la carta era porque estaban acá. Obviamente el presidente al hacer una sesión informal también podía convocar de manera mixta que se contempla para cuando no son sesiones, más bien votaciones ordinarias y sesiones informales. También para censos, por ejemplo, recordarán ustedes que muchas veces se hace de manera mixta. Pues no, no, el presidente en su autonomía no citó de manera virtual, pero me parece que tomó una buena decisión, ¿no? Ahí ya está en el fuero de cada congresista en su compromiso y, por supuesto, pues ustedes saben que un congresista cuando es citado, es decir, nosotros tenemos dedicación exclusiva al Congreso de la República y, por lo tanto, si eres citado tienes que estar, no importa el día, no importa la hora. Sí, exactamente. Pero, en este caso, senadora, ¿cuál es la idea de hoy? O hoy, si se llegara a lograr el quórum de 53 senadores presenciales en el Capitolio, ¿en qué consistiría la sesión en torno a la reforma pensional? Pues mira, la semana pasada el senador Motó, al senador Luna, varios senadores más de la oposición, ahora no te sé decir, inclusive la senadora Norma Hurtado, que firmó la carta, presentaron una proposición para que antes de que avanzara cualquier votación se escuchara a la ciudadanía, se escucharan a distintos sectores sociales y académicos en relación con la reforma pensional. Y hoy, pues el objetivo es poder escuchar a los expertos, escuchar a la ciudadanía, escuchar a sectores académicos para poder, digamos, construir, debatir alrededor de los argumentos. Si esto se da, podríamos avanzar la semana siguiente con la discusión ya formal de la reforma pensional. Pero, doctora Pizarro, digamos que usted logra hoy el quórum, hay sesión informal. Todas estas personas de las que usted habla también están invitadas hoy porque la sesión pasada, la plenaria pasada, se levantó por lo que usted dice. Fue aprobada una proposición para escuchar a sindicatos, a todas las centrales obreras, inclusive comunidades indígenas, comunidades campesinas, a los fondos de pensiones, a todo el mundo que tenga que ver con pensiones. ¿Todas esas personas también están citadas hoy a la plenaria? Sí, las citaciones tienen que haberlas enviado en el momento en el que se declara, en el que, perdón, se cita el orden del día. Las invitaciones tienen que ser enviadas por secretaría. Hasta donde yo supe, el secretario Gregorio Elhash había hecho el trabajo. Sabemos evidentemente que sobre el tiempo, pero este es un tema de interés nacional. Igual el Congreso en su autonomía es libre de citar. Más que citar son invitados porque al ser una sesión informal no sucede lo mismo que con el caso de, por ejemplo, de ministros, etcétera, que deben asistir. Es decir, ya hay artículos de la ley quinta que contemplan la asistencia obligatoria de ministros, pero pues obviamente al ser ciudadanos es una invitación y esperamos que estén todos y sobre todo que estén los citantes de estas proposiciones. Pero doctora Pizarro, uno siente, pues es lunes santo, pero uno siente que no hay como un ambiente de todos estos actores. Martes santo, peor, peor, Víctor, martes. Martes, perdón, sí. Viniendo, viniendo, viniendo de lunes festivo. Viniendo de lunes festivo, pero si hay ambiente, es decir, seguro copiaron el mensaje y allá van a estar representantes de comunidades campesinas, de sindicatos, centrales obreras, de los fondos privados, del sector financiero, FEDESARROYO, ANIF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que todos ellos fueron invitados cuando se levantó la plenaria la semana pasada. Lo que pasa, Grosso y senadora, es que al ser presencial la sesión informal de hoy limita mucho más las posibilidades. Tiene razón la senadora Pizarro, porque una cosa es que el presidente de Asofondo se conecte eventualmente desde su casa de recreo o desde el sitio de descanso. Muy diferente es que hoy esperemos que Martes Santo esté alguien en Bogotá, sobre todo de esos sectores. Porque podría pasar, doctora Pizarro, que hay quórum, pero finalmente no se puede desarrollar nada de la reforma pensional que era lo que querían ustedes con el aplazamiento del debate, o algunos congresistas. No, mira, sí, yo te aclaro así muy rápidamente. Estamos hablando de un tema central que miles, millones de personas están atentos. No importa el sector, no importa si estás de acuerdo o en desacuerdo, la ciudadanía colombiana está atenta a ver qué pasa con el sistema de pensiones de nuestro país. Los citantes a estas proposiciones, a pesar de que se realizaron audiencias en la Comisión Séptima, en fin, citaron esta proposición. Ahora, la pregunta, ¿es una proposición para escuchar a la ciudadanía o es una proposición como una estrategia de dilación? Esas también son preguntas que nosotros, que yo creo que se deben responder. Entonces, primero, los primeros que tienen que estar son los citantes de estas proposiciones. Son los primeros que deben estar. En segundo lugar, pues por supuesto que hubiese, que tal vez hubiese sido mucho más sencillo tanto para parlamentarios como inclusive para las personas que son invitadas a la sesión si se hubiera hecho de manera mixta. Pero evidentemente, ahí sí no podemos hacer nada. Fue la decisión que tomó el presidente Iván Name. Ojalá podamos escuchar a los sectores interesados, se pueda desarrollar esta sesión informal. Si no, pues evidentemente sucederá lo obvio y es que se tendrá que citar el lunes de Pascua e iniciar. Ahora era un gran mensaje al país. Eso sí. Además, imagínate la audiencia, tal vez inclusive que se hubiese tenido de personas interesadas escuchando, pues obviamente lo que tienen que decir distintos sectores sociales, incluido el gobierno y los parlamentarios. Vamos a ver qué sucede hoy. Para mí, digamos, yo lo que creo es que es un gran mensaje inédito que esto se haya dado. Ojalá tengamos evidentemente el compromiso de los congresistas en primer lugar. Y obviamente los sectores interesados, ¿no? Asofondos, etcétera, pues son los primeros que deben estar en una sesión de este tipo cuando evidentemente se va a votar la reforma pensional la semana de Pascua. Si es así, ¿no? Si no, son estrategias dilatorias y son estrategias para debatir y para enriquecer el debate frente a lo cual pues nadie se opone. Todo lo contrario. Fíjese, senadora, que ante situaciones similares los escenarios que se escogen son distintos. Y al final las estrategias pueden ser que le gusten o no a unos u otros partidos, pero al final terminan siendo parte del juego democrático. Y sobre esto le pregunto, senadora Pizarro, sé que no es el tema sobre el que usted está hablando hoy, pero fíjese lo curioso. Hay afán de que se discuta la reforma pensional por parte de los sectores afines al gobierno, pero ese mismo afán no se ve, por ejemplo, para que se cite al debate de la Comisión Séptima del Senado para votar las proposiciones en torno a la reforma a la salud. Pues mira, precisamente sucedió algo similar. Yo recuerdo estar hablando con alguno de los senadores que presentaron la proposición de archivo y le preguntaba por qué habían presentado la sesión de la proposición de archivo y él me decía que evidentemente faltaban espacios de socialización, que faltaba escuchar a distintos sectores, a pesar, evidentemente, que todos hemos visto que la comisión estuvo realizando audiencias desde el mes de enero, ¿no? Mientras todo el mundo estaba en receso parlamentario, la Comisión Séptima estaba realizando audiencias a lo largo y ancho del país. Aún así, pues digamos, yo coincidí con el senador y le dije a la presidenta, pues muy bien, cítense, le recomiendo, porque yo no soy la presidenta, que se cite en todos los espacios de socialización posibles hasta que todo el mundo esté, pues digamos, tranquilo y pueda avanzar en la votación. Bueno, pero lo que sucede es que finalmente ellos mismos tampoco quieren arrancar a votar inmediatamente, no a realizar los espacios de escucha a la ciudadanía, y hoy pues me parece a mí un poco contradictorio. Quieren escuchar a todo el mundo cuando nos faltan dos debates en cámara, es decir, uno en plenaria y dos debates en cámara, para que se pase o no la reforma pasional, porque si no toca volver a radicarla nuevamente el 20 de julio. Lo mismo sucede, digamos, frente a la reforma a la salud, no existe ni siquiera el mismo afán, y pues resulta un poco contradictorio. Entonces, pues yo, evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con escuchar, con realizar, que se realicen las audiencias, con poder escuchar a la ciudadanía, pero también es cierto que hay una zozobra en el país, la gente quiere saber cómo queda el sistema de pensiones, la gente quiere saber qué sucede con el sistema de la salud, sobre todo después del informe de la Contraloría, que dice que hay 20 EPS comprometidas, que la situación no está nada fácil en los temas de salud y que podríamos tener una transición tranquila si se toman decisiones concertadas, si se toman decisiones que evidentemente pues permitan que esa transición se dé. El sistema de pensiones está quebrado a partir del 2047, ya el fondo no alcanza y por lo tanto son reformas necesarias y podemos tomarlas a tiempo y podemos consensuarlas y podemos dialogar para esa transición tranquila y no que se vean comprometidas por un lado las pensiones de los colombianos y por el otro lado la salud, cuando evidentemente además hay un compromiso y hay una deuda con millones de adultos mayores que no pudieron aspirar nunca a una pensión y que hoy se encuentran en la mendicidad o dependiendo de sus familias o en la informalidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver también si son, vuelvo y repito, estrategias dilatorias o si definitivamente estamos listos, dispuestos para discutir, para debatir y consensuar. Senadora Pizarro, muchas gracias y éxitos. Hablamos en un rato para ver si se logró o no se logró el milagro. Existen los milagros en Semana Santa, de pronto se logra. Sí, ojalá, vamos a ver, vamos a ver. 804, ya regresamos en Mañanas Blue. En segundo, saludo desde Caracas a la doctora.